Les comento una situación, justo escuchaba que había transmitido en medio a Chiras el tema de que se había pasado del orden del día que esta administración pretendía cobrar la contribución especial de mejoras. Sí, y no porque yo quiero. Tengo una notificación de Contraloría y otra verbal por parte del PDE de que irresponsablemente no se han cobrado algunas obras del centro cantonal. Hay obras que ya no mismo hay cómo cobrarse por obras que ya estaban prácticamente dañadas. No sé de dónde nació esa situación, de dónde apareció esa documentación, pero el punto era de que nosotros estábamos analizando como consejo qué obras sí tenemos que cobrar porque Contraloría nos exige y para mejorar los cupos de endeudamiento del PDE tenemos que hacerlo. Ha habido un examen que pide que se requiere del área social de la administración anterior, que estaba la actual consejera, la doctora Nancy León, que requiere que no se cobre todas las obras por contribución especial de mejoras. Y había convenios firmados por la anterior administración con la prefectura, con la anterior administración de la prefectura, que sí se tenía que cobrar. No se han hecho transferencias de los compromisos, no se ha cumplido absolutamente nada. Nunca me ha gustado hablar mal de nadie, nunca me han escuchado hablando mal de nadie. Pero ya están hablando muy mal de mí, si hay que decir las cosas como son. Hay ese requerimiento de la doctora Nancy León para que se ejecute un estudio para no cobrar todas las obras de contribución especial de mejoras. El consejo anterior aprueba, pero considerando solamente las obras que socialmente las personas carecen de recursos, de ingresos económicos, que está bien. Pero resulta que cuando el consejo anterior aprueba este estudio, este estudio de mercado, este estudio de mercado dice que todas las personas y los beneficiarios no ganan más de 400 dólares por familia al mes. Y dentro de ese estudio se incluye, y ha aprobado en el consejo cantonal, las obras de asfalto de toda la zona de Pambadena. Entonces, a mí me molestó, porque inclusive yo también soy beneficiario de ese tendido de asfalto, ¿no es cierto? Pero es la zona con mayor plusvalía de mi cantón. Lotes que cuestan de entre 35, 40, 45 mil dólares por lote, no tenemos por qué personales o condonales semejante inversión por parte del municipio y nosotros estamos perdiendo obra para ustedes. Y tenemos la posibilidad de nosotros como cantón, de yo como miembro de la Cámara, como lo decía, de decirle al señor prefecto, señor prefecto, vea, eso es una preocupación y eso lo estamos haciendo, lo vamos a tratar en el consejo cantonal, vamos a tratar de contratar una consultoría para que haga una valoración socioeconómica por zona y por frentista, pero también tiene que hacer una valoración técnica de que obras ya son obsoletas. ¡Gracias!